¿Qué estáis haciendo? Parece que yo, ni que no te escuche, luego te entiendo, decidas la puerta y te ves a mí, te pareces a alguien que conoce hace tiempo y que nunca se olvida. ¡Ah! ¡Ah! Siente, si te mirará eso, algunos que me van a hacer, primero me escuches, luego te imaginas, y si pasas la puerta, te ves a mí, te ves a mí. Me escucho, y se toma ese tiempo, pues yo digo lo que veo, si lo dices así. ¡Así como! ¡Fuerte! 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 Siente que tú, si no me dices algo, se respondo a eso. Siente que eso es lo que quiero, y te lo explico así. Me pareces a alguien que conoce hace tiempo y que nunca se olvida. ¡Fuerte! 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 Gracias. Bueno, la canción que vamos a tocar a controlación. Tiene mucho sentido que la tocamos en este lugar, le hemos tocado muy clothingos de lugares lejos. Estados Unidos, México y Argentina, But, Tiene mucho sentido que la toquemos acá, porque esta canción que se llama... La hice a mis amigos de aquí cuando vivíamos, éramos todos bastante chicos y quinceañeros y vivíamos a casa Miguel, el Pablo, el Pachi, el Seba Y todos nos íbamos a la casa del Pachi a... ¿Qué sé yo? A tomar juguito A jugar play A escuchar sonido de Fitch, en Chincey no Bob Bueno, esta decíamos así, amigos vecinos dice así